Las horquillas corrientes de E.C. Bentley Un pequeño comité de amigos convenció a Lord Avemore para que posase para un retrato. Y el pintor a quien se le hizo el encargo fue Philip Trent. Era una tarea fascinante para él porque había visto y admirado a menudo, en público, el cráneo alto y medio calvo, la nariz de buitre y la boca adusta del noble, del que se decía que sabía más de teología que todos los demás legos y casi todos los miembros del clero, y cuya dedicación a las obras de caridad le había valido honores en su país. Lord Avemore no abandonó su sombría reticencia hasta la tercera sesión. Tengo entendido, señor Trent, dijo bruscamente, que tenía usted aquí un retrato de mi difunta cuñada. Me han dicho que estaba colgado en el estudio. Trent siguió trabajando en silencio. Era solo un boceto que hice después de verla en Carmen, antes de que se casase. Está aquí colgado desde entonces. Lo retiré antes de que viniera usted por primera vez. El modelo asintió lentamente, muy atento de su parte. Sin embargo, me encantaría verlo, si es posible. Por supuesto. Trent sacó el boceto enmarcado de detrás de una cortina. Lord Avemore contempló largo rato y en silencio el vivaz retrato de la famosa cantante, mientras el artista se afanaba por capturar la primera expresión de sentimiento que hasta el momento había visto en aquel rostro impasible. Aligerado y ablandado por la melancolía, por primera vez parecía noble. Finalmente, el modelo se volvió hacia él. Daría lo que fuera, dijo sin más, por poseer este dibujo. Trent sacudió la cabeza. No quiero deshacerme de él. Tio unas pocas pinceladas cuidadosas en el lienzo. Si quiere saber por qué, se lo diré. Es mi recuerdo personal de una mujer que me pareció más admirable que cualquier otra que haya visto jamás. La belleza y la perfección física de Lyle Morwargelan eran inolvidables. Tenía una voz que era una maravilla. Y su espíritu era acorde a lo anterior. Oía hablar de su intrepidez, su amabilidad, su vigor de mente y carácter, su sentimiento de la belleza, a una gente poco dada el entusiasmo. Tendría flaqueza, si imagino. Nunca hablé con ella. La oí cantar muchas veces, pero no sabía más de ella que muchos otros desconocidos. Varios amigos míos la conocían, sin embargo, y lo que supe por ellos me inclinaba a ponerla en un pedestal. Yo entonces tenía diez años menos. Aquello me vino bien. Laura Aviemor no dijo nada durante unos minutos, transcurrido los cuales habló despacio. No tengo el temperamento de usted, ni soy miembro de su círculo, señor Trent. No adoro nada de este mundo, pero no creo que usted anduviese muy desencaminado respecto a Lady Aviemor. Sin embargo, antaño yo no lo pensaba. Cuando me enteré de que mi hermano mayor estaba a punto de casarse con una primadona, una mujer cuyos retratos se vendían en todo el mundo, que era famosa por su extravagancia en el vestir y por darse publicidad con su conducta, cuando supe por él del compromiso, eso me horrorizó. No negaré que también me chocó la idea de un matrimonio con la hija de unos campesinos noruegos. Así que se crió en el campo, comentó Trent. Nunca supe gran cosa de su infancia. Sí, era una huérfana de diez años, cuando el coronel Steimer y su esposa se alojaron en la granja de su hermano para ir de pesca. Se enamoraron de la niña y como no tenían hijos la adoptaron. Todo eso me lo contó mi hermano. Sabía exactamente, dijo, lo que yo iba a pensar. Solo me pedía que la conociese y decidiese entonces si había hecho bien o mal. Le pedí que me la presentase cuanto antes, evidentemente. Loravia Hermor se detuvo y contempló pensativo el retrato. Hechizaba a todos cuantos se acercaban a ella. Prosiguió poco después. Yo me resistía a su hechizo, pero no llevaban mucho casados antes de que venciese todos mis prejuicios. Vi que disfrutaba de la popularidad y de los cuantiosos ingresos que sus dotes le habían procurado, como lo habría hecho una niña. No obstante, en realidad no era infantil. Aún sin ser lo que se dice intelectual, tenía una singular amplitud de miras en la que no había sitio para nada pequeño ni mezquino. Se me antojaba que ello podría tener que ver con sus paisajes noruegos de mar y montaña. Era, como dice, extremadamente hermosa, con la vigorosa pureza de la rubia raza del norte. Su matrimonio con mi hermano fue el más feliz que he conocido. Volvió a detenerse mientras Trent seguía trabajando en silencio y la voz grave y meditativa no tardó en proseguir. Hace seis años, por estas fechas, a mediados de marzo, me llegó desde Taormina la terrible noticia, el día después de volver de Canadá. Fui a verla de inmediato. Cuando llegué me quedé horrorizado. No mostraba emoción alguna, pero había en su tranquilidad la sensación de desolación más sobrenatural que jamás he conocido. De cuando en cuando decía, como si hablase para sus adentros. Ha sido culpa mía. Lorá, bien amor, levantó la mirada ante la exclamación de sorpresa de Trent. Muy pocas personas, dijo, conocen toda la tragedia. Ya sabe que un pequeño terremoto hizo que la villa se derrumbase y que encontraron a mi hermano y a su hijo muertos entre las ruinas. Sabe, me imagino, que a la sazón Lady Aviamor no estaba en casa. Habrá oído que se ahogó después, pero probablemente no le hayan contado que mi hermano tuvo el presentimiento de que aquella visita a Sicilia sería fatal y quiso renunciar al viaje en el último momento. Que su esposa le quitó hierro a sus premoniciones entre risas con su inflexible sentido común. Pero somos del Highland, señor Trent. Venimos de esa sangre y esa tradición y no nos tomamos a la ligera a avisos internos como el de mi hermano. No obstante, ella disipó sus temores con su hechizo. Me dijo que él había perdido por completo la sensación de inquietud. El décimo día de su estancia en Sicilia, su marido y su hijo murieron. Ella no creía, como tal vez piense que fuera coincidencia. El golpe había transformado por completo su ser mental. Creía entonces, como yo, que mi hermano había presentido que la muerte lo guardaba si iba a Sicilia. Volvió a quedarse callado. Conozco un poco, comentó Trent, a un hombre llamado Selby, abogado, que estuvo con Lady Avirmor justo después del fallecimiento de su marido. Lord Avirmor dijo que recordaba al señor Selby. Lo dijo con tal ausencia de expresión de toda clase que el asunto de Selby se terminó al instante y no retomó el de la tragedia de la mujer a la que el mundo todavía recordaba con Maulayle Morwerhalan. Unos meses más tarde, cuando el retrato de Lord Avirmor podía verse en la exposición de la NSPP, Trent recibió una amistosa carta de Arthur Selby. Tras alabar el cuadro, Selby preguntaba si Trent le haría el favor de ir a verlo a su despacho para una charla privada. Me gustaría, escribió, contarle cierta historia, una historia que contiene un problema. Por mi parte, hace tiempo que lo di por imposible, pero al ver su retrato de A, me he acordado de la reputación de desenmarañador que tiene. Fue así como unos días más tarde, Trent se encontró a solas con Selby en los locales del buffet del cual era socio aquel abogado capaz y un tanto atildado. Hablaron del retrato y Trent relató la extraña exaltación con que el modelo se había referido a la difunta. Selby escuchó de forma bastante sombría. La historia a la que me refería, dijo, es la historia de Avermore. Representé a la condesa en vida. Estaba con ella en el momento de su suicidio. Soy albacea de su testamento. En la más estricta confianza, me gustaría contarle la historia tal como la conozco y que usted me diga lo que piensa. Trent era todo oídos. Tenía un gran interés y lo dijo. Selby, con la mirada triste, cruzó los brazos sobre el ancho escritorio que los separaba y comenzó. —Sabe usted todo acerca del accidente, dijo. Empezaré con el 15 de marzo, cuando Lord Avermore y su hijo recibieron sepultura en el cementerio de Taormina. Fue antes de que yo apareciese en escena. Lady Avermore ya había despedido a toda la servidumbre, excepto a su propia criada, con quien vivía en el Hotel Cavour. Después supe que apenas salía de sus habitaciones. Sin duda estaba abrumada por lo que había ocurrido, aunque no parece que llegase a perder el dominio de sí misma. Su cuñado, el actual Lord Avermore, había ido a su encuentro. Acababa de regresar de Canadá. Selby alzó un dedo y repitió despacio. —De Canadá, acuérdese. Había ido a informarse acerca de la perspectiva de emigrar, tengo entendido. Se alojó en el hotel con la idea de acompañar a Lady Avermore a casa cuando se sintiese con fuerzas para viajar. Hasta el día 18 nos recibimos un largo telegrama suyo pidiéndonos que le enviásemos a un representante del bufeta Taormina. Aclaraba que quería abordar asuntos de negocios a la mayor brevedad, pero todavía no se sentía capaz de viajar. Con ciertos inconvenientes fui yo mismo, ya que resulta que hablo italiano bastante bien. Comprenda que Lady Avermore, que ya poseía considerables medios propios, recibió una suma enorme en el testamento de su esposo. —Era una clienta que podía permitirse caprichos —comentó Trent. Si usted ya era asesor suyo, es probable que esperase que fuese usted. —Exacto. Bueno, fui a Taormina, como iba diciendo. Lady Avermore me recibió al llegar y me dijo con suma tranquilidad que estaba familiarizada con las disposiciones del testamento de su difunto esposo y deseaba ser el suyo. Anoté sus instrucciones y preparé el testamento de inmediato. Al día siguiente, el cónsul británico y yo fuimos testigos de la firma. Recordará usted, Trent, que cuando el contenido de su testamento se hizo público, tras su muerte, ello suscitó mucha atención. —Creo que no hay nada —dijo Trent. Si estaba de vacaciones, por entonces, no pude enterarme de mucho de lo que sucedía. —Bueno, había unos cuantos legados de joyas y cosas a amigas íntimas. Le dejó dos mil libras a su hermano, Nott Wengerland, de Miklbostand, en Noruega, y cien libras a su criada, María Crowe, también noruega, que llevaba con ella mucho tiempo. El resto de su patrimonio se lo dejó íntegro a su cuñado, el nuevo Lord Avermore, sin condiciones. Eso me sorprendió, porque me había dicho que él había censurado amargamente el enlace y no le había ocultado su opinión, ni a ella, ni a nadie. Pero sabía que no era rencorosa y en Tormina me dijo que no se le ocurría a nadie que pudiese hacer tanto bien con el dinero como su cuñado. Desde ese punto de vista estaba justificado. Dicen que el Lord Avermore gasta nueve décimas partes de lo que gana en toda clase de obras de caridad, y no me extrañaría que fuera cierto. En todo caso, lo nombró heredero. ¿Y él qué dijo? Selvitoció. No hay pruebas de que supiera nada al respecto antes de su muerte. No hay pruebas, repitió despacio. Y cuando se enteró, después apenas dio muestras de emoción de ninguna clase. Él es así, claro, pero permita que prosiga con la historia. Lady Avermore me pidió que me quedase para gestionar negocios en su nombre hasta que se marchase de Tormina. Se fue el 27 de marzo acompañada de Lord Avermore, su criada y yo mismo. Para reducir el viaje en tren, como nos dijo, había decidido ir primero en barco a Brindisi, luego a Venecia y de allí a casa en tren. Los barcos de Brindisi a Venecia navegan todos de día, excepto una vez por semana cuando un barco viene de Corfú por la noche y zarpa hacia las 11. Decidió llegar a Brindisi a tiempo de tomar ese barco. Y eso hicimos. Pasamos unas horas en Brindisi, cenamos allí y embarcamos hacia las 10. Lady Avermore se quejó de que le dolía mucho la cabeza. Se fue de inmediato a su camarote, un camarote de cubierta, y me pidió que le enviase a alguien a recoger su billete cuanto antes, porque quería echarse a dormir en cuanto fuera posible y que no la despertasen. Dicho y hecho, poco antes de que el barco soltase a amarras, la criada vino a verme de camino a su camarote y me dijo que la señora se había retirado. Después de que saliéramos de la bahía, yo también me acosté. En aquel momento, Laura Avermore estaba asomado a la barandilla de la cubierta a la que daba el camarote de Lady Avermore y a cierta distancia de éste. No había nadie más. Estaba empezando a levantarse viento, pero no me molestó y dormí muy bien. A la mañana siguiente, Laura Avermore entró en mi camarote a las 8 menos cuarto. Estaba espantosamente pálido y agitado. Me dijo que no lograba andar con la condesa, que la criada había ido a despertarla a su camarote a las 7 y media y lo había encontrado vacío. Me levanté a toda prisa y fui con él al camarote. El neceser que había llevado consigo estaba allí y el abrigo, el gorro de piel, el joyero y el bolso estaban encima de la cama, en la que no había dormido. Solo había una cosa más, una nota sin destinatario que estaba abierta encima de la mesa. Laura Avermore y yo la leímos juntos. Tras la investigación en Venecia, me quedé la nota. Aquí está. Selvi desdobló una hoja de fino papel rayado arrancada de un blog y se la entregó. Trent leyó las siguientes palabras escritas con una letra grande, firme y redonda. Que un matrimonio así tenga un final como este es peor que la muerte. Fue culpa mía. No es pena, sino completa destrucción. Hasta ahora solo me ha mantenido en pie la decisión que tomé el día que los perdí. La idea de lo que voy a hacer ahora. Me despido de un mundo que ya no soporto. Seguían las iniciales L.A. Trent leyó y releyó el triste mensaje tan lleno del horroroso egotismo del duelo y a continuación miró a Selvi sin decir palabra. Las autoridades italianas dictaminaron que murió ahogada. No podían suponer otra cosa y yo tampoco. Pero escuche, Trent. Poco después de que muriera, se me metió una idea en la cabeza y he estado dándole vueltas al caso sin llegar a ninguna parte. Sin embargo, descubrí uno o dos datos más y el otro día se me ocurrió que si yo he podido averiguar algo probablemente usted podría hacerlo mejor. Trent, que seguía examinando el papel, hizo caso omiso de este halago. Bueno, dijo. ¿Qué idea era, Selvi? Selvi, esquivando la pregunta directa, respondió. Voy a contarle los datos de los que hablaba. Espera, esa hoja está arrancada de un bloc corriente. Pues bien, se la he enseñado a un amigo mío que trabaja en el sector del papel y me ha dicho que es un papel que nunca se vende en Europa, pero sí mucho en Canadá. Y no había bloc alguno en el neceser ni en ningún lugar del camarote. Tampoco había pluma o tinta o estilográfica. Como ve, es una tinta gris pálido. Tren asintió y comentó. Tinta de hotel continental, para ser exactos. Así que la nota fue escrita en un hotel, probablemente donde cenaron en Brindisi. ¿Podrá usted identificar su letra, claro? Salvo que parece hecha con una pluma mala, una pluma de hotel sin duda, es su letra habitual. ¿Tiene más pruebas? Preguntó Tren tras un breve silencio. Solo esta. Selvi sacó de un cajón un bolso de mujer con un elaborado adorno de cuentas. Más adelante, cuando hablé con Lord Avermore acerca de cómo disponer de sus bienes y efectos personales, mencioné que estaba este bolso con unas cuantas bagatelas dentro. Regálelo, dijo, haga lo que quiera con él. Y bueno, prosiguió Selvi, pasándose la mano por la nuca con aire de ligera zozobra. Me lo quedé. De recuerdo, sabe, las cosas que hay dentro no me dicen nada, pero écheles un vistazo. Vació el bolso encima del escritorio. Aquí tiene, pañuelos, billetes y calderilla. Lima de uñas, llaves, polvera, lápiz de labio, peine, horquillas. Cuatro horquillas. Tren las recogió. Y muy nuevas, me parece. ¿Qué nos dice Selvi? No lo sé. Son horquillas negras corrientes. Como dice, parecen tan brillantes y nuevas como si no se hubieran usado. Tren miró los objetos amontonados encima de la mesa. ¿Y qué es esto último? La cajita. Es una caja de Ixtil. Es el medicamento para el mareo. Faltan dos dosis. Por lo visto, es buenísimo. Tren abrió la caja y contempló las cápsulas rosas. ¿Entonces se puede comprar en el extranjero? Yo estaba con ella cuando lo compró, en Brindisi, justo antes de embarcar. Tren volvió a quedarse callado unos instantes. Así que lo único extraño que ha descubierto es eso del papel canadiense y que evidentemente la nota estaba preparada de antemano. Es bastante extraño, le doy la razón. Pero retrocedamos uno o dos días. En todo el tiempo que estuvo con Lady Aviermore, ¿no hubo nada raro? Selby se frotó la barbilla. Visto así, recuerdo algo que en su momento me llamó la atención. Aunque nunca he imaginado siquiera que tuviera que ver con... Sí, comprendo. Pero me ha pedido que venga para repasar todo en condiciones, ¿no? Esta pregunta forma parte de la investigación rutinaria. Bueno, era solo eso. Un día o dos antes de irnos de Sicilia, estaba yo en la recepción del hotel cuando llegó el correo. Mientras esperaba a ver si había algo para mí, el botón les dejó en el mostrador un paquete de aspecto bastante elegante que acababa de llegar, preparado como en las tiendas de categoría. Ya sabe a qué me refiero. Parecía un libro grande o una caja de bombones o algo así. Y tenía sellos franceses, pero no vi el matasellos. Y estaba dirigido a Mademoiselle María Croc. Acuérdese, la criada de la condesa. Pues bien, la criada estaba allí esperando y el tipo se lo entregó de inmediato. María se fue con el paquete y en aquel momento la señora bajó por las escaleras principales. Vio el paquete y alargó la mano, y María se lo entregó como si fuera de lo más natural. Y Lady Aviermore subió con él. Me pareció curioso que pidiese cosas a nombre de su criada, pero no le di más vueltas, porque aquella noche fue cuando Lady Aviermore decidió marcharse, y yo tenía mucho de lo que ocuparme. Y si quieres saber, prosiguió Selby cuando Tren abría la boca para hablar. ¿Dónde está María Croc? Puedo decirle que en Londres le saqué un billete a Christiansen, donde vive y donde le envía el legado del que acusó recibo. Y eso es todo. Tren rió al escuchar el tono del abogado y Selby rió también. Su amigo se acercó al hogar y se ajustó la corbata pensativo. —Bueno, tengo que irme —anunció Tren—. ¿Qué le parece cenar conmigo el viernes en el Club Cactus? Si para entonces tengo alguna sugerencia que hacer sobre todo esto, se lo contaré. ¿Quiere? Muy bien, a las ocho entonces. Y se marchó rápido. Pero el viernes no parecía tener nada que sugerir. Se mostró tan reacio a abordar el asunto que Selby supuso que estaba apesadumbrado por haber fracasado en encontrar algo, y no lo presionó. Seis meses después, una tarde soleada de septiembre, Tren subió a Microbostan por el camino del valle, despidiéndose con la mirada de la montaña que se veía a lo lejos. La madre, coronada de nieve del torrente que rugía a su lado en una caída de seis metros. Llevaba una semana en aquel remoto remanso de Europa, a siete horas en lancha del lugar más cercano que pudiera considerarse un pueblo. La salvaje belleza del paisaje acuoso en el que el sol y la lluvia colaboraban a diario para lograr una pureza sobrenatural en la escena, justificaba mucho más de lo que él esperaba la historia de que había viajado hasta allí en busca de motivos para su pincel. Había trabajado, había explorado y había averiguado cuánto había podido sobre sus vecinos. Era poquísimo, porque el jefe de la estafeta de correos, en cuya casa alquiló una habitación, hablaba una pizca de alemán, y que Tren supiera, nadie más hablaba ningún otro idioma aparte del noruego, del que Tren sólo conocía lo que podía sacar de un libro de frases para viajeros. Pero había visto a todos los habitantes del valle y había prestado especial atención a la casa de Kuhn Wergeland, el rico de la región que tenía la granja más grande. Su mujer y él, campesinos mayores de rostro sombrío, vivían con una criada en una granja de techo de túrbano muy lejos de la estafeta. Tren estaba seguro de que en la casa no vivía nadie más. Finalmente, llegó a la conclusión de que viajar por curiosidad a Mikkel Bostad no había sido buena idea. Nutt y su esposa no eran más que una pareja de campesinos ahorradores. Un día que estaba dibujando cerca de su casa, le dieron de comer, y rehusaron todo pago con amabilidad y firmeza. Ambos le parecieron de absoluta confianza y muy competentes para la vida que llevaban tan alejados del mundo. Aquel día, cuando Tren levantó la vista hacia la montaña, su mirada se detuvo en un reflejo del sol contra el denso bosque de abedules que cubría de arriba a abajo el abrupto precipicio que formaba la pared del valle a su izquierda. Era un destello brillante a unos 800 metros de donde se hallaba. Se quedó quieto y entonces vio el mismo resplandor en varios puntos por encima y por debajo. Dedujo que debía de haber un cable, un cable muy gastado, entre los árboles que llevaban a lo alto de la escarpada colina. Tren caminó hacia el punto del camino desde el que el cable parecía subir. Hasta entonces no había avanzado tanto en aquella dirección. En pocos minutos, llegó al lugar donde comenzaba una pista áspera que ascendía entre rocas y raíces, en un ángulo tal que sólo un escalador vigoroso podría aventurarse por ella. Cerca de allí, en el borde del matorral, se alzaba un poste elevado desde cuya punta un cable se extendía entre las ramas hacia lo alto, en la misma dirección que la pista. Tren dio una palmada en el poste que resonó estentoriamente. —¡Vaya, por Dios! —exclamó—, me había olvidado del saéter. Y empezó a escalar de inmediato. Una espesa alfombra de ricos pastos comenzaba donde acababa el tupido cinturón de abedules, en la cima. Se extendía durante kilómetros sobre un páramo que ascendía en suave pendiente. Cuando Tren salió al campo abierto, jadeando tras una ardua escalada de cuarenta minutos, las testuces de una veintena de vacas que pastaban se volvieron plácidamente en su dirección. Más allá, deambulaban muchas más, y a doscientos metros se alzaba una cabaña diminuta con el tejado de turba. Aquella meseta era el saéter, los pastos de altura que pertenecen a una granja del valle. Tren había oído hablar hacía tiempo de aquel elemento característico de la vida rural de Noruega, y no había vuelto a pensar en él. Llegado el momento, el ganado era conducido por un desvío más fácil a los pastos de montaña, para las vacaciones de verano, donde cuidaba de él un campesino, normalmente una joven, que vivía en solitario con el rebaño. Los cables como el que había visto brillaban por la bajada diaria de cántaros de leche, que se dejaban caer desde lo alto con la ayuda de una cuerda, y que un mozo recibía en el camino de abajo. Y allí, al lado de la cabaña, había una mujer. Conforme se acercaba, Tren reparó en la falda corta, vasta y áspera, en la camisa de arpillera, las tupidas medias grises y los rudimentarios suecos. El pelo de oro pálido estaba recogido en trenzas prietas en torno de la desnuda cabeza. Cuando levantó la mirada, al oír los pasos de tren, dos pesados pendientes de plata se mecieron a ambos lados del rostro moreno y preocupado de aquel epítome de la mujer campesina de mediana edad de la región. Esta detuvo su tarea de rayar una enorme tableta de chocolate encima de un cazo y enderezó su alto cuerpo. Sonriendo, con las magras manos apoyadas en las caderas, lo saludó en noruego. Tren respondió como correspondía. Y eso, añadió en su propio idioma, es casi todo el noruego que sé. A lo mejor habla usted inglés, señora mía. Una mirada de desconcierto brilló en los ojos de la mujer que volvió a hablar señalando el valle. Tren asintió y ella comenzó a charlar afablemente en su lengua desconocida. Sacó dos gruesas tazas del interior de la cabaña y señaló deprisa el chocolate del cazo a él y a sí misma. Me encantaría, dijo él. Es usted amabilísima y muy hospitalaria como toda su gente. Qué pena que no tengamos un idioma común. Ella le llevó una banqueta y le dio el chocolate y un cuchillo, indicándole por señas que siguiese rayando. A continuación, enseñó un fuego de ramitas dentro de la cabaña y empezó a hervir el agua en un cazo negro. Era obvio que vivía allí, en la vivienda más rudimentaria que Tren había visto jamás. Alcanzaba a vislumbrar que encima de los estantes pequeños estaban dispuestas unas pocas piezas de vajilla desportillada. Un camastro de madera con paja y dos mantas dobladas pulcramente ocupaba la tercera parte del espacio de la cabaña. La carpintería era toda rudimentaria. De un pequeño baúl que había en un rincón sacó una lata de galletas medio llena de bizcochos planos de centeno rancio. No parecía haber nada más en la cabaña, salvo un montón de ramitas que hacían las veces de combustible. Hizo chocolate en las dos tazas y a continuación, ante la insistencia de Tren y su mudo espectáculo, se sentó en la única banqueta a una mesa vasta que había en el exterior de la cabaña, mientras su huésped convertía en un asiento un cubo de ordeñar puesto del revés. Siguió hablando de manera afable e ininteligible al tiempo que él acababa con dificultad medio bizcocho. —Creo, señora mía —dijo a la postre, dejando la taza vacía encima de la mesa—, que habla tan solo para escuchar el sonido de su propia voz. —En su caso, es excusable. No entiende inglés, de modo que le diré a la cara que tiene una voz maravillosa. Diría —prosiguió pensativo— que podría haber sido una de las más grandes sopranos de la historia. Ella lo escuchó con calma y sacudió la cabeza como si no comprendiese. —Bueno, no diga que no lo he abordado con tacto —protestó Tren. —Se puso en pie. —Señora, sé que es usted Lady Avermore. Le pido disculpas por haber irrumpido en su soledad, pero no podía estar seguro sin verla. Le doy mi palabra de que nadie sabe o sabrá por mí lo que he descubierto. Hizo a demanda de regresar por donde había llegado, pero la mujer alzó una mano. Un cambio singular se había adueñado de su moreno rostro. Un espíritu vivaz se asomaba ahora a sus abatidos ojos azules. Sonrió con otra sonrisa, mucho más inteligente. Tras unos instantes, habló en inglés, fluido, pero con un ligero acento de su país. —Señor, se ha portado muy bien hasta ahora —dijo. —Me ha divertido. En Elsa Eter no hay mucha comedia, y ahora tiene la bondad de explicarse. —Tren le dijo en pocas palabras que había sospechado que seguía viva, que repasó los datos que habían llegado a su conocimiento y que había concluido que probablemente estuviera en aquel lugar. —He pensado que podría adivinar que la había reconocido —añadió—, así que me ha parecido preferible asegurarle que su secreto está a salvo. —¿He hecho mal? Ella sacudió la cabeza mirándolo con la barbilla apoyada en la mano. Al momento dijo, —Tengo la sensación de que usted no está en mi contra. Lo noto, pero no entiendo por qué ha querido descubrir mi secreto y por qué va a guardarlo después de sacarlo a la luz. —Lo he sacado a la luz porque siento curiosidad —contestó Tren. —Lo he guardado y lo guardaré porque, bueno, porque es suyo y porque para mí Leila Morwarjalan es una especie de divinidad. Ella rió de pronto. —Maldición, y yo con estos harapos en este cuchitril con los rasgos desagradables que veo en este trocito de espejo barato y picado. —Vaya, ha venido usted desde muy lejos, don Fisgón, y sería cruel no satisfacer su curiosidad un poco más. —¿Quiere que se lo cuente? Al fin y al cabo, fue facilísimo. Me decidí poco después del desastre. No vacilé en ningún momento. Fuimos a Sicilia por mi culpa, ¿lo sabía? Sí, lo veo en su cara. Sentía que tenía que abandonar el mundo que conocía y que me conocía. En realidad jamás pensé en el suicidio. ¿Y un convento? Desgraciadamente no hay conventos para personas con mentes como la mía. Quería desaparecer sin más, y la única manera de conseguirlo era que se difundiera el rumor de que había muerto. Lo pensé unos cuantos días y unas cuantas noches. Luego escribí, a nombre de mi criada, a un establecimiento de París donde solía comprar cosas para las representaciones. —¡Ajá! —exclamó Tren—, lo vi mencionar y lo adiviné. Envíe dinero, prosiguió ella, y encargó una transformación. Así llamamos las damas a las pelucas. Algo para oscurecer la piel, varios pigmentos, lapiceros, etún le basar. Mi criada no sabía que había encargado. Se limitó a entregarme el paquete cuando éste llegó. —Creo que se habría tirado al fuego por mí. Me refiero a mi criada María. Cuando llegaron las cosas, anuncié que quería regresar a Inglaterra, siguiendo la ruta de la que a lo mejor ha oído hablar. Tren asintió. —La ruta que le garantizaba un pasaje nocturno a Venecia. Y usted se disfrazó en su camarote en bríndice y se escabulló en la oscuridad antes de que el barco se arpase. —¡Ah, no fui tan tonta! —contestó. —¿Y si por lo que fuera descubría mi ausencia antes de que el barco le base anclas? Podía ocurrir fácilmente, y entonces adiós a la ficción de mi suicidio. —No, cuando llegamos a Bríndice, como sabrá, pasamos allí unas horas. Dejamos las cosas en un hotel donde fuimos a cenar, y a continuación me puse un velo tupido y salí sola. En la oficina cercana al puerto saqué un pasaje de segunda a Venecia para mí, a nombre de la señorita Julia Simons, en el mismo barco que pensaba coger. Me dijeron que estaría en el muelle en una hora. A continuación fui a las calles más pobres de la ciudad y compré ropa feísima, zapatos, cosas de aseo. —¿Y horquillas negras? —murmuró Trent. —Naturalmente, negras —concedió ella. Mis horquillas doradas habrían quedado extrañas con una peluca castaña y necesitaba horquillas para sujetármela. También compré una maletita barata y metí en ella lo que había comprado. A continuación fui en taxi al muelle. Vi que el barco había llegado y le di una propina a un mozo para que me enseñase la cama que correspondía a mi billete y para que llevase mi equipaje. Después volví a tierra. Compré una gabardina larga y un gorrito gracioso, típicos de la señorita Simons. Los llevé al hotel y los guardé debajo de las cosas que mi criada había colocado ya en mi baúl grande. A bordo del vapor, cuando María se marchó y hubo cerrado con llave la puerta del camarote, me agencié una cara morena y bastante malvada y me coloqué el pelo de la señorita Simons. Me puse su gabardina y su gorro. Cuando el barco empezó a alejarse del muelle, abrí la puerta, una rendijita y miré. Como esperaba, todo el mundo estaba asomado a la barandilla, así que en cuanto tuve ocasión salí, cerré la puerta del camarote y fui directa a la cama de la señorita Simons, al otro lado del barco. No hay mucho más que contar. En Venecia no busqué a los demás y no los vi. Proseguí hasta París y escribí a mi hermano, no que estaba viva, contándole qué pensaba hacer si no me ayudaba. A un verdadero hijo de Noruega esas cosas no le parecen tan locas. ¿Qué cosas? Preguntó Trent. Las cosas de la pena profunda, la enfermedad del alma, la huida del mundo. Él y su mujer se han portado bien conmigo y han sido leales. Se supone que soy su prima, Hilda Bjornstar. Les dejé dinero en mi testamento, más que suficiente para correr con mis gastos, aunque he de aclarar que cuando me recibieron no lo sabían. Se cayó y le sonrió vagamente a Trent, que estaba repasando su historia con la mirada perdida en el cielo. Sí, claro, comentó al rato este abstraído. Eso fue. Qué sencillo, como dice. Y ahora permita que le hable, prosiguió cambiando de tono, de un par de detalles que se le han olvidado. En Brindisi, justo antes de subir a bordo con los demás, compró una caja de algo llamado Ixtil, porque parecía que iba a tener mal tiempo. Se tomó una dosis de inmediato y otra poco después, como decían las instrucciones. Quizá necesitase más antes de llegar a Venecia, pero como el señor Selby estaba con usted cuando lo compró, pensó que era más prudente dejarlo cuando desapareció. También dejó cuatro horquillas negras nuevas, que por lo que fuera, me imagino, se habían traspapelado dentro de su bolso, donde Selby las encontró más adelante. Verá, Lady Avermore, fue él quien me puso sobre la pista. Me contó todo lo que sabía y me enseñó su bolso y lo que contenía, pero no le dio ninguna importancia a las dos cosas que acabo de mencionar. Ella arqueó las cejas de forma casi imperceptible. No veo por qué iba a dársela y tampoco entiendo por qué tenía que involucrarlo a usted ni a ningún otro. Porque tenía la vaga sensación de que su cuñado causó la muerte de usted o al menos sabía que usted planeaba suicidarse. No me lo dijo directamente, pero estaba claro que le rondaba la cabeza. Selby quería que yo lo aclarase si podía. Verá, su cuñado tenía muchísimo que ganar con su muerte y luego estaba el detalle de la nota que anunciaba su suicidio. Anunciaba, puntualizó ella, la verdad, que dejaba un mundo que ya no soportaba. Las palabras podían significar una cosa u otra, pero ¿qué le pasaba a la nota? La nota, completamente sincera, estaba escrita con pluma y tinta de las cuales no había rastro en su camarote. Estaba escrita en papel arrancado de un blog que no se encontró. Además, esa clase de papel se vende en Canadá, nunca en Europa. Usted no había estado nunca en Canadá y su cuñado acababa de volver de allí, ¿comprende? ¿Pero Selby no se dio cuenta de que Charles es un santo? Preguntó la señora con un dejo de impaciencia. No cabe duda de que eso es así. Más dominico que franciscano, desde luego, pero un santo clarísimo. Por el poco trato que he tenido con él, admitió Trent, le doy la razón. Pero Selby es abogado, téngalo en cuenta, y los abogados no entienden a los santos. Además, a su cuñado le había caído gordo Selby, me parece, así que quizás Selby no fuera imparcial con él. Es cierto, confirmó ella. El señor Selby no le gustaba porque no le gustaban los hombres repeinados y mundanos. Pero ahora le contaré yo a usted. Aquella noche, en el hotel de Brindisi, quería escribir esa nota y le pedí a Charles una hoja del blog en el que estaba a punto de anotar algo. Nada más. La escribía en la sala de escritura del hotel y después la metí en el bolso y me la llevé al camarote. Supusimos que la escribió de antemano, dijo Trent, y esa fue una de las cosas que me dieron la certeza moral de que seguía viva. Me explicó. Si como pensábamos, había usted escrito la nota en el hotel, el suicidio era un acto premeditado. Pero Selby la vio comprar el lixtil después y era obvio que había tomado dos dosis. Y se me ocurrió, aunque no parece que Selby lo pensara, que era poco probable que alguien que había decidido ahogarse en el mar empezase a medicarse contra el mareo. Luego estaban las horquillas negras nuevas. Verla fue una revelación, porque sabía claro que con su pelo probablemente no hubiera usado horquillas negras en su vida. La condesa se llevó una mano a las trenzas de oro pálido y le enseñó con gesto grave una horquilla negra. En el valle no usamos otra cosa. En el valle es muy diferente, ya lo sé, dijo él con amabilidad. Hablaba de mi mundo, el mundo que ha abandonado usted. Esas horquillas me hicieron pensar que había cambiado de apariencia e incluso adiviné lo que había en el paquete que llevó a nombre de su criada. Del cual me habló Selvi. Ella miró a su huésped con una especie de respeto. Queda por explicar, comentó, cómo supo que estaba escondida en Noruega y aquí, de campesina pobre. Me parecía lo último que cabía esperar de una mujer que hubiera llevado mi vida en su mundo. Aún así pensé que era muy probable, contestó. Verá, el problema estaba, como bien dice, en esconderse. Y había otro problema que tenía que ganarse la vida de alguna manera. Todo lo que poseía, excepto una pequeña cantidad en metálico, me imagino, lo dejó atrás cuando desapareció. Y una mujer no puede estar siempre disfrazada y actuando. Un hombre puede dejarse crecer la barba o afeitársela. Para una mujer, el disfraz debe ser motivo de ansiedad constante. Si tiene que buscar trabajo, sobre todo si no tiene referencias, debe de resultarle prácticamente imposible. Ella asintió con gravedad. Así lo vi yo. Así que se reducía a lo siguiente. Lele Morwerhanlam, famosa en el mundo entero, tenía que resurgir en alguna parte y sin demora. Lele Morwerhanlam, cuya belleza y aspecto general eran tan personales e inconfundibles, cuyas fotografías eran conocidas por doquier. La verdad es que durante un tiempo no lograba imaginar qué podía haber hecho. Suponía que no había muchos países cuya lengua conociese lo suficiente como para tratar de vivir en ellos. Y si lo hacía con su físico y su acento, siempre llamaría la atención. Si era así, podían descubrirla en cualquier momento. Cuanto más pensaba en ello, más me maravillaba que no la hubiesen descubierto, suponiendo que siguiese viva durante los aproximadamente seis años que transcurrieron. Hasta que oí toda la historia y adiviné la verdad. Y entonces se me ocurrió que había un país donde su aspecto y su forma de hablar no la delatarían. Su propio país. Y si había rincones del mundo a los que pudiera ir con cierta seguridad de no ser reconocida, las aldeas remotas de Noruega estarían entre ellos. Y en Mikles Bostard, en el Langfjord, que según me decía el mapa, era una de las más remotas, tenía un hermano que había ganado dos mil libras de su supuesta muerte. Así que ya ve por qué vine aquí de vacaciones con mis bártulos de dibujo. Tren se puso en pie y miró al otro lado del valle, a los picos blancos bañados por el sol. He estado antes en Noruega, pero nunca por tanto tiempo. Y ahora, antes de que regrese a las moradas de los hombres, permítame que insista en que olvidaré de inmediato todo lo ocurrido hoy. No piense que me ha traído aquí otra cosa que una vulgar curiosidad. Había una vez una artista suprema cuyas dotes me hicieron deudor y servidor suyo. Todo lo que le ocurría me afectaba. Sentía una especie de derecho de ir a averiguar qué le había pasado en realidad. Ella se puso de pie ante él con su ropa vasta y manchada, las manos entrelazadas a la espalda y una expresión y una actitud de completa dignidad. Muy bien. Usted dejarse su derecho y yo el mío, el de disponer de mi vida, ya que no hay nadie más en ella. La pasaré aquí, donde comenzó. Mi alma nació aquí antes de salir a vivir aventuras y ha vuelto a rastras a casa buscando alivio. Créame, no es solo que como usted dice aquí esté a salvo de que me descubran. Eso pesa mucho, pero también sentí que tenía que vivir el resto de mis días en mi sitio, en este valle lejano, solitario, donde todo es humilde e inmaculado y las colinas y los fiordos son como Dios los hizo antes de que hubiera hombres. Es mi tierra. Y ahora que nos entendemos, acabó de pronto, podemos despedirnos como amigos. Tendió la mano diciendo, no sé cómo se llama. ¿Y qué falta hace? Preguntó él. Se inclinó hacia la mano y a continuación se alejó a toda prisa. Al empezar el descenso, volvió la vista una sola vez. Ella le hizo un gesto. A mitad de la áspera pista se detuvo. Arriba, a lo lejos, una voz maravillosa cantaba la gloria de la tierra nórdica. Sí, mi patria es hermosa. Sigue desafiando los dientes del tiempo. Tren contempló el agreste paisaje. Su patria, dijo para sí. Vaya, vaya, dicen que los padres más estrictos tienen los hijos más devotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!